Y llegamos, otra vez Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me hace falta corrompiarme para poder amarte Esa sonrisa que escondes, ese sabroso me veo Y en esta cumbia que goces, ese sabroso tu veo Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, no sé qué hacer Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, yo voy a llorar Y en Puebla, la familia Jiménez Mora Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me hace falta colombiana para poder amarte Esa sonrisa que escondes, y tu dulce veneno Para que goce este ritmo, con el grupo de estrellas Si no estás tú, te voy a extrañar Si no estás tú, yo no sé qué hacer Si no estás tú, en mi corazón Si no estás tú, si no estás tú, voy a llorar Y sacude lo que tiene arena, mami Rico Producción es TKRN El tiempo con sentido Su peca Salvia Power ¡Suscríbete al canal!